Hola, ¿qué tal? Amigos de GDP, estoy aquí simplemente para reconocer que hoy en este México que tenemos me siento orgulloso de que seamos un pueblo que nos respetamos mutuamente entre todas las personas que tenemos en sociedad. Recuerdo que hace algunos años no teníamos esa confianza entre nosotros y hoy me parece que la educación que tenemos, cada uno de nosotros ha asumido su papel, su responsabilidad para apoyarnos mutuamente, somos una gran sociedad con un gran desarrollo y que eso se basa principalmente en la confianza, en la comunidad que tenemos y el respeto que nos tenemos a todos los mexicanos. Estamos todos orgullosos de ser mexicanos y de apoyarnos mutuamente aquí en cualquier parte de hoy. Gracias.